Alemania figura en varios listados como buen destino para la comunidad LGBTI. Veamos algunos datos. La constitución de este país garantiza el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la identidad de género. Este es el lugar que ocupa Alemania en la lista de destinos turísticos más atractivos para el colectivo LGBTI. Aún así, si atendemos a las cifras, en Alemania se cometieron más de mil delitos contra la comunidad LGBTI en 2022. En muchos países de Latinoamérica las cifras son incluso superiores. En Colombia, por ejemplo, en el mismo año se registraron 5.500 hechos de violencia contra personas LGBTI. ¿Cómo es entonces la situación para los viajeros aquí? Alemania es por lo general un país seguro para la comunidad LGBTI. Además, las ciudades grandes cuentan con una gran escena cultural, así como muchos bares, eventos, librerías y hasta museos para el colectivo. Berlín es sin duda la gran abanderada de la libertad sexual y Colonia cuenta con una escena LGBTI muy amplia. Pero también otras muchas ciudades tienen, por ejemplo, sus propios desfiles del orgullo en verano. ¿Qué destinos LGBTI conoces o te gustaría visitar? ¿Recomiendas alguno en Latinoamérica?